Yo simplemente agradecer a todo el grupo de trabajo que nos acompañó durante cuatro años transmitirte y dejarte tranquilo que la comuna quedó totalmente ordenada con la maquinaria funcionando, muy pero muy prolija vas a tener todo en marcha, vas a tener el apoyo de mi parte cuando nos reunamos en todo lo que esté a mi alcance y corresponda por supuesto está todo como para que se pueda continuar trabajando prolijo como se venía haciendo sobre todo agradecer a la comunidad en general que nos dio una mano muy grande que nos ayudó a cuidar todo lo que se realizó a lo largo del tiempo porque cuestan recursos que como siempre te dije son finos y hay que administrarlos muy pero muy bien para poder hacer y mantener la diferencia agradecerte a vos y decirlo públicamente que fue una campaña muy limpia donde ninguna de las dos partes creo que tuvimos roces ni nada por el estilo que vamos a seguir trabajando en política, que vamos a seguir estando presentes y en lo que se pueda ayudarte y marcarte si hay algo que vemos que no corresponde lo vamos a hacer como corresponde por los canales que deben ser así que bueno, agradecerles a todos, cuatro años dejamos realmente de nuestras vidas poniéndole todos los días, siete días a la semana dejando parte de la familia, dejando parte de las amistades y que bueno, estamos muy contentos y muy orgullosos sobre todo por toda la gente que nos acompañó Benji que andaba también por ahí y bueno, hay otra gente que tiene compromiso en estos horarios y no pudo acudir pero estamos muy pero muy contentos de lo que se logró en cuatro años te deseamos la mejor gestión y bueno, pido un aplauso para el ganador me imagino que muy feliz en este acto simple, sencillo, rápido y donde se pusieron de cuadro rápidamente el entrante y el saliente la verdad que sí, que si vieron como lo dije hace un ratito hace rato que no se daba algo así las últimas veces hubo muchos chispazos tratamos desde que arrancamos este grupo trató de no ir al choc y bueno, creo que se vio reflejado hoy en día toda la comisión te está acompañando el desafío es desde el lunes próximo ya darle el impronte que ustedes venían planificando sí, la verdad que los chicos no habíamos asumido y ya venían con las ideas, con esto, con lo otro que el camino este, que esto, que lo otro así que no, hay un entusiasmo muy lindo y que bueno, creo que se va reflejado en el laburo que hagamos de acá en estos dos años la última porque toda la gente te quiere saludar ¿por dónde se comienza el lunes? ¿por dónde se comienza? qué pregunta, eh bueno, por lo pronto creo que vamos a trabajar con la contadora y con la secretaria de acá vamos a ver el tema cuentas y demás y después, bueno, ya a gestionar hay un montón de proyectos que tenemos para presentar y bueno, creo que eso será lo primero para hacer que eso será lo primero y pues